A un pánico colectivo, calificó Fendi Petrolo Regional Nariño, la situación que se está viviendo en la ciudad, donde todos quieren abastecerse de combustible. Bueno, hay una situación que se vive de pánico, digamos, frente al posible paro que se va a vivir en el departamento de Nariño y en el país en general. Ya tuvimos una experiencia pasada y creo que eso es lo que preocupa a la gente, que nos vayamos a quedar sin combustible. Los directivos indicaron que no hay desabastecimiento. En este momento debo garantizar que las estaciones de servicio tienen abastecimiento de combustibles, estamos retirando el cupo de manera normal, estamos transitando de manera normal por las vías entre Yumbu y Pasto y de Pasto a los diferentes municipios del departamento de Nariño. En condiciones normales, digamos, de abastecimiento estamos abasteciendo regularmente, pero aspiramos pues que la gente entienda que el paro no ha iniciado, que estamos abasteciendo sus vehículos con toda normalidad, pedimos que consuman lo que realmente necesitan y que así no vamos a tener problema, porque de seguir así el paro lo vamos a hacer nosotros mismos. Esta situación será analizada con detenimiento en las próximas horas con los dueños de las estaciones para prevenir un desabastecimiento inminente si los habitantes continúan con el acaparamiento de gasolina y diésel.